Everybody, everybody get your fucking hands up ¿Qué onda chau? Soy NexDias, bienvenidos a un nuevo video en el canal ¿Qué haces? Pues estaba arreglando las configuraciones de mis controles y empezaste a hablar y me espanté y le piqué rápido y me salí ¿Qué onda chau? Soy NexDias, bienvenidos a un nuevo video en el... ¡Ah no! Soy Nex Spider-Man Bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en una carrerita de Lucas y hoy soy Spider-Man Y yo soy Elsa mágica Spider-Man Eso que ven ahí es mi poder Estoy aquí con la congeladora, con la refri, con la... La... A ver, señor telaraña ¿Qué pasó? A ver, a ver... ¿Qué? 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 Soy más pro que tú ¿Qué? 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 Soy más pro que tú, bebé, yo congelo todo, si quieres te congelo y no lanzas tu telaraña y pues ya ¿Gane? No, mi telaraña... Tengo telaraña anticongelante ¿Me deis el señor Stark? Pues, pues, pues... Vale, chicos, estamos en un nuevo mapita, ¿ok? De carreras de personajes que estos fueron los que ganaron Chicos, si quieren personajes, escriban en los comentarios y los más votados van a ser los que seamos la próxima vez, ¿ok? Y sobre los mapas... Ahí está Sobre los mapas, chicos, este... Les voy a comentar algo, por si no han visto el video de Zully Que hay otra carrita ya diferente, ¿vale? Es otra diferente a esta Los mapitas nos los pueden mandar al nuevo correo que tenemos, que es contacto neglin arroba gmail punto com Chicos, en ese mándenos los mapas, si ya lo mandaron una vez, vuélvanlo a mandar, ¿vale? Chicos ¿Por qué? Porque en el otro se nos pierden los mapas en nuestros correos que nos mandan En nuestros correos personales, según Se pierde todo porque ahí nos mandan un montón de cosas, ¿ok? Entonces, se pierden los mapas Entonces, es importante que nos lo vuelvan a mandar, si ya lo mandaron, a ese correo que está en la descripción, ¿vale? Y nos pongan de título Mapa para carreras o mapa de... de... de Lucky Blocks o lo que sea, ¿vale? Y nos pongan la versión que es, chicos, para que sepamos qué versión es y podamos jugarlo, ¿ok? Así que, una vez dicho eso, yo creo que ya podemos empezar Aquí tenemos una espadita que se llama Next Modo Pro y una espada que se llama La Super Zulin La Super Zulin Vale, y tenemos este librito que dice Hola Zulin y Next, espero que se diviertan mucho Me costó mucho instalar un Lucky, pero en fin Soy sub de los dos hace dos añitos Y esta es la primera vez que les voy a hacer un mapa a YouTubers Bueno, en fin, las siguientes reglas No matarse, ¿eh? Bueno, al final sí nos vamos a matar un poquitín Sí Y usar el Game Rule, vale, me imagino que es el Keep Inventory, ¿vale? Ajá Game Rule que no está listo, Keep Inventory True, ahí está Y no usar el creativo y divertirse O si no, Larry, el de Cup Complex, celos ¿Celos qué? ¡Celos! ¡Celos! ¿Qué te queda? ¡Oh, Dios mío! Reto cien mil likes, vale Un reto un poquito difícil, pero Pero algún día Sí llegamos, sí llegamos Algún día llegaremos Vale, chicos, vamos a dejar esto por aquí Vamos a comenzar la carrerita ricolina Zuli, ¿estás lista? Ah, yo no me puse la armadura ¿Nos ponemos la armadura? Vale Nah, sin la armadura Hay que ser fuertes Vale, sin armadura Solo la espada Pero al final la vamos a tirar, ¿vale? Vale, déjala Pongo la armadura aquí en su lugar ¡Tres, dos, uno, corre! No, en el otro empezaste tú antes que yo Una, dos, tres ¡Tres! Vale Esto no es bueno Ay, una casa de gelatina Carrera, carrera Next Ah, vale ¿Qué pasó? También te salió una casa de gelatina Eh, sí Es que a mí me gusta mucho la gelatina Vale, vale Oye, no Sully como que está explotando un poquito Un poquito nada más Oye, ¿sabes qué está mal? ¿Qué está mal? Que no puso el camino este de Bedrock Ah, es verdad Sí, sí, no lo puso de Bedrock Y se nos explota todo Siempre, siempre, chicos, que hagan un mapa Lo de abajo debe ser de Bedrock Porque si no, pasa lo que pasó ahorita Me cayó un diamante Vale, perfecto A ver, a ver Ay, estoy bien bugueada Oye, la dificultad la regresamos a normal, no me acuerdo Pero bueno Esto fuera Me está atacando un perro Son tuyos, ¿verdad? Mejor me la quito No, no, no Sí, me estaba atacando ¿Cómo no? Si era mío Sí Pues no me acuerdo, la verdad ¿O por qué me atacaría si no es tuyo hoy? No sé A lo mejor porque No le gustaste ¡Órale! Aquí me van a salir diamantes Ay, qué mala onda Pues sí le atiné ¿Te salió un diamante? No, muchos diamantes Muchos ¿Por qué te salen diamantes y a mí no? Un pico Creo que tiré el pico Perrito, me das chance Gracias Upa Upa Esto me lo voy a hacer súper rápido Porque soy en el modo pro No, Spiderman, espérame Digo Spiderman en modo pro ¿Me voy a quedar aquí en medio? Mira, ¿por qué? ¡Ah! Ay, qué triste la vida ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Uuuh! Ya no es triste la vida Soli, no agarres mis cosas, ¿eh? No Estoy tratando de acomodarme Vale ¡Ay! Me caí otra vez Porque siempre me caigo Soy bien lupa ¡Órale! Cositas ricolinas Vale Ahora, el problema Aquí es que No tengo armadura No tengo nada para pegar aún Aquí me va a salir algo para pegar ¿Así? Eso espero ¿En qué parte vas ya de la carrera? Aquí arribita de Justo después de De hacer el parkour Ah, ya, ya estoy aquí Oye, pero Eh, diamantes ¿Eh? ¿Que eran míos? ¿Cómo que? Pero si me salieron a mí, ¿no? No ¿A mí? Me salió un lucky block gigante ¿Pero dónde crees eso? Y de ahí salieron Ah Vale Lol, pero te lo prometo Que pensé que eran míos A ver, yo te prometo Que necesito una espada Híjotelas Pues qué mal Y que necesito tirar Toda esta cochinada Vale, 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 vale No, Zuli, ¿cómo vas? Pero Zuli Te estás dejando cosas Bien ¿Dónde? Zuli Eh, voy a ser bueno Y ahorita te la doy Pero te estás dejando cosas Ay, ay, ay Ay, ponle otra vez el pacífico Porque me está matando Una cosa que no quiero Te está matando una cosa Que no quiero Muy bien Sí, ¿eh? Pero eso no vale Ay Ya vamos a ganar la carrera Otra vez Oh, aquí está la espada ¿Qué querían? No, ya te salió La espada épica Vale Eh, voy a tirar esto Yo ya tiré mi espada Zuli, ¿eh? Yo ya gané Ya vi Madre mía Ni debería de darte Lo que te dejaste Yo me dije A ver, me voy a regresar A observar No, pues ya lo agarré Estás robándote mis cosas Esto que está aquí tirado ¿Lo ocupas tú? Oh, esto está mejor ¿Cómo? Ah, tiraste la espada Que encontraste, ¿no? Ah, no Tiré la espada Que nos dieron al principio Ah Y, wow Vale Y listo Vale, pues Zuli Tú te habías tirado Esto, chamaquita Eh ¿Dónde está? Esto A ver Ay Es la más pro Estás bien chilaquil Vale Pues bueno Eh Yo creo que ya Estamos Para la pelea final Me va a faltar Ah, no ¿Sabes qué? Ay Me equivoqué De lo que ¿Cómo no vi eso? No puede ser Ay Me equivoqué De lo que Ay No puede ser Con Zuli Vale, pues eso chicos Ya estamos listos Creo yo Ahora solo vamos a prepararnos Para la pelea final Zuli me ganó la carrera Pues ya ni modo Usted váyase para allá Perritos Ahí, revéntenla ¿Tienes madera? Eh No Yo también estaba buscando eso Ah, entonces ya perdí También estaba buscando madera Pues nada No Ya perdí entonces A ver, no tendré por aquí Tengo una puerta de madera Eso no sirve Oh, esto me va a servir Esto también Y esto también Eh Tengo un chorro Cintos mil diamantes Pero no me puedo hacer nada Ah, mira Estoy igual Podría salirme madera De aquí Me salieron siete Delukis Vale Una tarta Un faro Ah Ay Vale Casi me matan Oh, no Librerías No Ah, diamantes Ah, pero ya pa' qué Huevos No sirve de nada No sirve de nada Porque no tenemos mesa de crafteo Rayos Pues nada Chicos La pelea final va a ser así Ya ni modo Me volvieron a salir perros Mira Sully, cuidado que te matan Vamos a poner esto en pacífico Y vamos a ponerlo en normal Y empezamos ¿Vale? Vale, Sully Esta es Vale Voy a ponerme esto Y listo Estoy listo Cuando quieras Ya Vale Vamos a darle ¿Dónde está la Sully? Según esto es de la suerte Y no me dio suerte Oye, pero yo no te puedo pegar ¿Por qué? ¿Cómo que no? A ver, pégame LOL Tus perros Siempre tus perros Tramposo Ya ves si me podías pegar Ve, hay algo Que viene hacia mí Que es transparente Ah, es mi perro Que le cayó de mi poción Nada Que le hiciste a propósito Ah, Sully Ah, ya entendí Con razón te quitaban Un montón de vida Porque les cayó de mis pociones ¿Qué? Ve, algo me está pegando Y no veo Es mi perro Es mi perro invisible ¿Lo ves? Ay Es mi perro Te falta matar a mi perro Ay, me inventes Qué trampa Pero, ¿por qué? A ver A todos le dices Que es trampa Y me echo las buenas Y me quemo Mira, lo voy a Ya lo maté Ya lo maté Para que no Ok Oye, ¿tú tenías una de estas? Ah, mira, yo la quiero Genial ¿Qué? Pues bueno Chicos, creo que he ganado la pelea ¿Dónde está Sully? ¿Qué? Y si queremos peleado ¿Qué? Pero si ¿Qué? Los dos ¿Tú y yo? Pero si ya peleamos ¿No viste? ¿Qué? Que estábamos Yo estaba peleando Con tu perro Ni peleé con tu perro Ni peleé contigo Pero si yo eché todas mis pociones Para que peleemos Y ya peleamos ¿En serio? Sí Pero, pero, pero Sully Yo recuerdo que Que morís por tu perro O sea, sí Yo te di Como tres espadazos Y después ya Estaba ya al lado Mío Tuyo Cuando te mató mi perro Lol Pero venga A ver Si quieres volvemos a pelear No, ya déjalo así Vente A ver Vente Dale, dale A ver A ver Vente, vente, vente A ver No, tú tienes muchas pociones Ven para acá Ven para acá A ver Ay, ahora me están matando esos Toma Ay, Nesiti Te pasas O sea Gracias a estos onzos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Te mató Te mató un lobo Muy desperros Pues nada Vean De todas maneras A ver Me voy a quitar esto Para que lo vean bien Porque no lo animáis A ver Esto por acá Mira, no tu perro No tú A ver Que yo en cualquier momento Te puedo matar Mira, ven acá Ay Ay, me hice tepeti Y tú Mira, y me avientas Con las slimes No, trampo Adiós Oh, que trampo Poder, Zuli No puede ser No puede ser No es cierto O sea Y ve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lejos Lejos ¿Dónde estás? Ven aquí No, no, no Ven aquí Ven aquí No No te veo No A ver Tepe, Zuli ¿Dónde estás? A ver Con tu caballo ¿No ves que eres mío? Ven aquí Zuli Estoy comiendo A ver Chicos En algo estamos de acuerdo Spider-Man es invencible A Spider-Man No le puede No Spider-Man Contra Elsa Tiene que haber revancha ¿Eh? Vimos una clara De huevo Una clara Victoria De Spider-Man Sobre Elsa Vale Es que tus perros Ya me chocaron A ver Que ya Aquí tengo otro creo Mira aquí tengo más perros Ah no Estos son tuyos Mira Ay pues Estaban todos sentadotes Ahí bien inútiles No, no son míos Entonces ¡Eh! Que me pega Mira Así Este sí ya fue FBP Pero porque no me Comí nada Mira si me como esto Ya no me ganas nunca Jamás en la vida Mira porque Él va sentado ¡Muere! ¡Ya! Chicos Nos vamos a despedir Aquí Espero que les haya gustado Esta nueva carrera De Luquis Pero Sully ¿Por qué me matan? Sé mejor que tú Uy sí Súper mejor No sabes Vale chicos Dejamos ya esto por aquí Ok Espero que les haya gustado Este nuevo episodio Les digo Si ya nos mandaron mapas Mandarlos por favor Otra vez Al nuevo correo ¿Vale? Tú Slime Váyase a hablar Para que los podamos ver ¿Ok? Así que bueno Les mandamos un saludito a todos Y nos vemos En el próximo episodio Y... Salve bye Salve bye Aléjate de mí Yo tenía Yo tenía Desaparecieron ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? No No Tramposo Tramposo No 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 No